¿Cuándo nació el CIBE y para qué se creó? El CIBE tiene una historia bastante larga. Empezó a trabajar hace 53 años, si no recuerdo mal, en el 55. Y nació como un grupo con una misión muy concreta, que era descubrir nuevos antibióticos a partir de bacterias de suelo. Porque en aquellos tiempos es cuando realmente se estaban descubriendo todos los antibióticos, incluso los que hoy en día se están utilizando todavía. Era una función bastante importante. Luego eso se fue expandiendo con el tiempo a otras áreas terapéuticas, a otros microorganismos, pero la función siempre ha sido la de buscar fármacos en la naturaleza, buscar medicamentos en la naturaleza. Es lo que se llaman productos naturales. Y sigue siendo así. Por supuesto las tecnologías ya no son las mismas, claro ya todo ha cambiado muchísimo, pero sigue estando fundamentalmente dedicada a eso, a buscar fármacos a partir de fuentes de origen natural, que son fundamentalmente hongos, bacterias y organismos de ese tipo. ¿Y cuáles son las relaciones internacionales que tiene el CIBE, que comentabas antes, con otras empresas? A ver, el CIBE es parte de la división de investigación de Merck. Merck es una multinacional americana, como bien sabéis, etc., con lo cual tiene laboratorios en todo el mundo. Y Merck en su conjunto está muy interesada en la ciencia que se hace fuera. CIBE en concreto tiene relaciones con grupos de investigación que trabajan en ámbitos relacionados con la microbiología, en el que nos interesa estar, por ejemplo, el acceso a microorganismos nuevos, el acceso a ecologías, a ecosistemas diferentes en el que poder encontrar ese tipo de microorganismos, o incluso colaboraciones relacionadas con algunas áreas terapéuticas en las que hemos trabajado. Pero CIBE es un laboratorio de un cierto tamaño, entonces tiene relaciones, bueno, no solo en España, sino también fuera, pero están siempre metidas dentro del gran pool de colaboraciones que tiene Merck, que son muchísimas más. ¿Y cuáles son los últimos o los más grandes proyectos que están en el centro? Bueno, lo más interesante que te puedo contar es, hace pocos, el año pasado de hecho se publicó el descubrimiento de un antibiótico, bueno, de dos, mejor dicho, dos antibióticos muy novedosos, que son francamente muy interesantes porque son, desde el punto de vista, digamos, de estructura, son muy novedosos, es decir, son estructuras nuevas que no se habían visto nunca antes, pero además desde el punto de vista del modo de acción son nuevos también. Y eso es muy importante porque el problema de la terapia de antibióticos es que son las resistencias, es decir, las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Y una de las maneras que hay de evitar que eso ocurra con un nuevo antibiótico es si este tiene un modo de acción diferente de los que existen en la actualidad. Entonces, el descubrir nuevos antibióticos que tengan modos de acción diferentes es una de las rutas principales para luchar contra esas resistencias. Entonces, lo que hemos descubierto no era un antibiótico ya para poder usar directamente en humanos, pero era una molécula que puede ser usada para desarrollar un antibiótico a partir de ahí. Y eso es algo que ocurre pocas veces, es decir, no es tan fácil y por tanto era una noticia muy importante. Y eso, bueno, de hecho fue publicitado convenientemente en su momento.